El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se regula el nuevo catálogo de servicios sociales de la comunidad de Castilla y León, derivado precisamente de la Ley de Servicios Sociales, una ley generadora de derechos y que en este momento permite y va a permitir en adelante dar un giro radical en los servicios que pueden recibir las personas en nuestra comunidad autónoma, en los servicios, la forma en que los ciudadanos de Castilla y León puedan recibir las prestaciones sociales. El gran cambio radica en que en este momento son las personas las que se adaptan a los servicios que existen y reciben los servicios que existen, y a partir de este momento y con el instrumento que supone el catálogo serán los servicios los que se adapten a las necesidades de las personas. Este es el gran cambio. A partir de hoy, Castilla y León cuenta con un instrumento pionero que va a garantizar a los ciudadanos el conocimiento de todos los derechos que tienen en el sistema de servicios sociales, pero además a participar, a decidir qué tipo de servicios, qué tipo de prestaciones, cómo las quieren combinar, en función de las necesidades que tengan en cada uno de los momentos de su vida. Además, el catálogo supone una herramienta clave para los profesionales que realmente les va a dar la oportunidad de flexibilizar y de adaptar las prestaciones a las necesidades de cada ciudadano y en cada momento de su vida también. Para poder conseguir esta flexibilidad, lo que se ha planteado es, en lugar de un listado tradicional de servicios, que es lo que tiene cualquier catálogo, el elaborar un complejo entramado de necesidades, agrupadas en diez grandes grupos de necesidad y otras tantos desarrollos de cada una de estas necesidades, una relación de hasta 109 modalidades de prestación, que a su vez tiene otras tantas agrupaciones y una herramienta, una gran matriz en la que se conjugan necesidades con prestaciones, con modalidades de prestación, de modo que a una persona acude a su profesional de referencia, figura que también aparece ya en el catálogo, y con este profesional de referencia, el usuario o la familia decidirán, una vez que se vean y se pongan de manifiesto las necesidades de cada uno de los ciudadanos, qué prestaciones, qué modalidades de prestación son las más adecuadas para atender las necesidades de esa persona. Necesidades que pueden variar a lo largo de su vida, necesidades que además se pueden cubrir combinando muchas prestaciones. Yo creo que un ejemplo es con lo que mejor vamos a poder entender lo que supone de cambio de modelo este nuevo catálogo. Hoy, un ciudadano, Castilla y León, igual que en toda España, se acerca a los servicios sociales y puede recibir un servicio de residencia, un servicio de ayuda a domicilio, un servicio de centro de día, un servicio de asistente personal, cada uno de los cuales tiene sus normas, tiene sus horarios y tiene su contenido y su regulación específica. A partir de este momento, el usuario se acerca a los servicios sociales, el profesional atiende sus necesidades, escucha sus necesidades y escucha sus preferencias y el usuario podrá recibir unas horas de ayuda a domicilio durante unos días, los que mejor le vengan y los que más convengan a su situación familiar. Puede acudir dos días a fisioterapia o a rehabilitación cognitiva a un centro, puede tener unas horas de asistente personal y puede ir otros días a comer a un centro residencial. Es decir, las prestaciones se organizan a la carta. El usuario decide cuál es la combinación de prestaciones que más se ajusta a sus necesidades, sin rigideces de horarios, sin que el servicio sea siempre el mismo a lo largo del tiempo, sino que esta elección, este programa de intervención, podrá variar si varían las necesidades del ciudadano, si varían sus preferencias y podrá variar en función de que la familia pueda también tener un grado mayor o menor de cobertura y de atención a la persona mayor o a la persona con discapacidad. Evolucionamos, por lo tanto, de un sistema basado en prestaciones estáticas y organizado por servicios estanco a un sistema absolutamente flexible y orientado a la calidad de los servicios, a la mejora de los servicios al ciudadano y a la proximidad de estos servicios, como digo, a la carta, adecuándose siempre a las necesidades del ciudadano. Para eso, el catálogo, además del decreto en el que se regula todo este funcionamiento, organizado en 13 artículos y sus correspondientes disposiciones adicionales, derogatorias y finales, recoge hasta 109 modalidades de prestación agrupadas y desagregadas en otros tantos ítems. Y dos anexos, el primero de ellos, un resumen de todos estos grupos, modalidades y prestaciones, y el segundo, en el que se recoge una ficha por cada prestación y cada modalidad de prestación, de modo que una misma necesidad se puede atender por varios servicios, por varias modalidades de prestación, y una misma prestación puede resolver diferentes necesidades a lo largo del tiempo. El catálogo recoge de forma sistematizada todas las prestaciones del sistema de servicios sociales, garantiza que nadie quedará sin las prestaciones a las que pueda tener derecho por carecer de recursos económicos, esto es muy importante, garantiza la coordinación con otros ámbitos, como el educativo, el sanitario o el de empleo, y garantiza, fundamentalmente, la adaptación de las prestaciones a las necesidades cambiantes de la población, ya que, además, permite una actualización ágil y permanente, y la posibilidad de incorporar nuevas prestaciones o de actualizar las existentes. Por primera vez, se recoge en el catálogo la figura del profesional de referencia, por primera vez hablamos de plan de vida de la persona, y por primera vez se habla de plan de intervención que se elabora, como he comentado anteriormente. De modo que pasamos de un modelo estático a un modelo absolutamente dinámico, que permitirá la flexibilización, la sostenibilidad del sistema de servicios sociales a futuro, algo muy importante en nuestra comunidad autónoma, garantiza el funcionamiento de estos servicios y la generación de empleo, puesto que estamos hablando de que el 78% de las prestaciones que recoge el catálogo, de las 109 prestaciones, no llevan aportación del usuario, es aportación de las administraciones públicas, y estamos hablando de un modelo que, además y fundamentalmente, está basado y centrado en la atención a las necesidades sociales de los castellanos y leoneses. El esfuerzo que ha supuesto la elaboración del catálogo merece un reconocimiento a todos los profesionales que durante dos años han trabajado para que hoy Castilla y León cuente con este avanzado sistema de organización de los servicios sociales y de prestación de los servicios a los ciudadanos totalmente a la carta. Un documento que se ha estado elaborando durante más de dos años por profesionales de corporaciones locales del tercer sector, de colegios profesionales en el marco del diálogo social, y que, además, durante el último año ha estado sometido a todo tipo de consensos institucional, social y profesional, que hace que hoy este catálogo cuente con el máximo consenso de todos aquellos que tienen, a partir de hoy, que aplicarlo y que ponerlo a disposición de los ciudadanos. Por lo tanto, un paso decisivo y fundamental en el modelo de atención social a los castellanos y leoneses, ya que todos y cada uno de nosotros podemos en algún momento acudir y tener necesidad de acudir a cualquiera de las prestaciones sociales que se recogen en este catálogo. Muchas gracias, consejera. Sigo rápidamente con otros asuntos, con otros expedientes que hemos aprobado en la mañana de hoy. En la Consejería de Hacienda un expediente. Se trata del expediente que aprueba la oferta de empleo público para este año, para el año 2014, consta de 130 plazas para sanitarios y docentes no universitarios. Lógicamente, lo que vamos a hacer es, en el primer trimestre, en primavera del próximo año, se juntará esta oferta de empleo público de 130 plazas a la oferta que ya conocen, que se anunció cuando presentamos el proyecto de presupuestos para 2015. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, dos expedientes. El primero, hemos aprobado un proyecto de ley, el proyecto de ley de Parque Natural de Bavia y Luna. Es una ley declarativa, tiene solo cuatro artículos. La superficie del parque es 57.000 hectáreas y, lógicamente, lo que se delimita mediante esta ley es un nuevo parque natural en nuestra comunidad autónoma. El segundo expediente de esta misma Consejería de Fomento y Medio Ambiente es la aprobación de un gasto de 500.000 euros para el contrato de seguros de daños causados por animales de caza sobre la agricultura y la ganadería en nuestras reservas regionales cinegéticas. Cambiando de departamento y pasando a la Consejería de Agricultura y Ganadería, tres expedientes. El primero, tres expedientes, pero que lo tienen en una única nota de prensa. Es una inversión que supera los 7.776.000 euros para realizar diferentes obras de infraestructuras rurales en las provincias de Burgos, León, Valencia, Zamora y Salamanca. En la Consejería de Sanidad, cuatro expedientes. El primero es la aprobación de un gasto de más de 13.800.000 euros para el complejo asistencial de León. El segundo es una inversión que supera los 3.900.000 euros para la hospitalización en unidades de geriatría y larga estancia en el área de salud de Valladolid. El tercer expediente de sanidad, de nuevo, es una inversión de algo más de 3.100.000 euros para la contratación de suministros farmacéuticos para los complejos asistenciales de Segovia y el hospital de la área de salud del Bierzo. Y el cuarto expediente de esta misma Consejería de Sanidad es, de nuevo, una inversión, algo más de un millón de euros para la contratación del soporte de los sistemas de información de los servicios radiológicos de la Gerencia Regional de Salud. Y ya por último, y cambiando de consejería y yendo a la Consejería de Cultura y Turismo, dos expedientes. El primero es la declaración como bien de interés cultural con categoría de zona arqueológica la Villa Romana y Necrópolis Celtibérica de San Martín, en Ucero, en la provincia de Soria. Y el segundo también es una declaración de bien de interés cultural con categoría de monumento para las iglesias de San Juan Bautista en Santa Coloma de Carabias, en el término municipal de San Cristóbal de Entreviñas, en la provincia de Zamora. Y a partir de este momento quedamos a su entera disposición para lo que nos deseen formular. Sí, no sé si tienen fecha ya o tienen previsión de la celebración de ese Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que se iban a establecer un poco las condiciones del FLA para las comunidades que sí que podían contratar deuda por sí mismas. Todavía no hemos recibido convocatoria. Sabe usted que el ministro Montoro, en Madrid, y el secretario de Estado en Valladolid anunció que en diciembre, antes de finalizar diciembre, iba a haber una convocatoria del Consejo de Política Fiscal, pero todavía no la hemos recibido. Saben que el Consejo de Política Fiscal convoca con 48 horas. Es decir, lo mismo la estoy diciendo hoy esto, ahora esto, y esta tarde reciben una comunicación de la Consejería de Hacienda anunciándoles que ha sido convocada el lunes. Pero en este momento no tenemos convocatoria. Sí, en este sentido parecido, parece ser que Miquel Iceta, el secretario del PSC, ha pedido al Gobierno que asuma parte de la deuda de las comunidades autónomas para poder facilitar la discusión del nuevo modelo de financiación autonómica cuando se negocia. No sé si tiene conocimiento y que... Sí, conocimiento sí que tengo. Hoy sale en algunos medios que Miquel Iceta ha pedido eso, que el Gobierno de la Nación sea a cargo de parte de la deuda de las comunidades autónomas. Hombre, encantado. ¿Qué quiere que le diga? Pero sabe que nuestro trabajo no va por esa línea. Nuestro trabajo va por lo que la consejera denominó el FLA bueno, el FLA para los cumplidores. Pero, bueno, si el Gobierno de España se quiere hacer cargo de parte de la deuda de las comunidades autónomas, no será la Junta de Castilla y León la que diga que no. Pero nuestro trabajo, nuestra línea de trabajo va por otro lado, ¿no? Parece difícil que el Gobierno de España asuma la deuda de otras administraciones, ¿no? Aquí cada palo debe aguantar su vela, ¿no? Pero nosotros encantados. Si alguien quiere pagar esa ronda, estaremos encantados. Sí, yo quería preguntarle a la consejera cuándo entraría en aplicación ya este nuevo catálogo para que los ciudadanos puedan beneficiar de ello. Y actualmente, ¿a cuántas personas están recibiendo este tipo de prestaciones en la comunidad? No sé si tienen esa cifra. Sí, el catálogo se publicará inmediatamente en el boletín oficial de Castilla y León y se colgará en la página web. Se inician ya las jornadas de formación de todos los profesionales, aunque conocen ya la mayoría la herramienta. Y a principios de año queremos regular, tendrá que ser una norma, posiblemente una orden, en la que se garantiza la financiación a programas de intervención. Es decir, toda esta flexibilización de los diferentes programas que llevan aparejado, la financiación al usuario para poder adquirir, en lugar de un servicio independiente como es en este momento, la posibilidad de adquirir la combinación de servicios que pueda decidir y que pueda necesitar cada una de las personas. El catálogo realmente atiende a toda la población. Le daría cobertura a todos y cada uno de los castellanos y leoneses porque recoge desde la prestación inicial de información, como no puede ser de otro modo, hasta las prestaciones o modalidades de prestación más específicas y más especializadas. En este momento estaríamos hablando de más de 540.000 personas en Castilla y León que están bajo el paraguas de los servicios sociales, en cualesquiera de las prestaciones, olvidándonos de la información, por supuesto, porque elevaríamos el número de modo excesivo. prestaciones de bien de prevención, de atención, de entornos familiares, de exclusión, de infancia, mujeres, drogas, todo el catálogo de prestaciones que se recogen en esas 109 modalidades. ¿Quiénes van a ejercer de profesional de referencia? No sé si son personas que ya trabajan, imagino, y que no habrá contrataciones a mayores. En cada una de las fichas aparece como servicio el profesional de referencia cuando se dedica. ¿Quiénes van a ser? ¿Los profesionales que ahora están en los CEAS? Para las prestaciones que están atendidas en el domicilio serán profesionales o de los equipos especializados, depende de la modalidad de prestación, o de equipos especializados para un acogimiento familiar, por ejemplo, pues el profesional especializado, para dentro de una residencia la persona de referencia que esté atendiendo al usuario en el entorno familiar el CEAS próximo que se determine como personal de referencia. En cuanto a la financiación de la que habla que se regulará en la orden, no sé en qué margen hay. Sí, la financiación es la de que cada intensidad se adecua a la cuantía que recibe cada uno de los ciudadanos y ahora mismo la prestación por servicio profesional, el más costoso puede ser el centro de día o la residencia que es lo mismo y puede llegar incluso a los 900 euros en función de la capacidad económica del usuario por poner un ejemplo y ahora esa financiación va dirigida a que se justifique el acceso a un centro de día por ejemplo de 9 de la mañana a 5 de la tarde esa misma cuantía lo que va a poder es justificar como decíamos antes unas horas de centro de día un día de ayuda a domicilio por poner una combinación aunque pueda ser razonable actividades de rehabilitación y unas horas de asistente personal unos días a la semana como se determine por lo tanto lo que hay que establecer es esa posibilidad para que la financiación que recibe el usuario en lugar de ir ajustada y justificada en un único servicio se pueda justificar con todo lo que es el programa nuevo de intervención ¿alguna cantidad? la que está determinada en cada una de las prestaciones en función de la intensidad la regulación de cada prestación es la que existe lo que se modifica realmente es la posibilidad de combinar diferentes prestaciones no es una prestación diferente sino que en lugar de utilizar toda la prestación para un único servicio se utiliza para la combinación que se desee ¿qué ocurre con las personas que están ahora mismo en proceso de evaluación para recibir esas prestaciones? ¿se harían de nuevo? ¿o se seguiría el proceso con la nueva norma? sí, claro vamos a ver las personas realmente el plazo de valoración es breve como todos sabemos seis meses estamos hablando de personas dependientes por ejemplo los procesos de valoración no se modifican si se exigen determinados requisitos el profesional de referencia es quien determina si es una prestación adecuada hablando con el con el propio ciudadano lógicamente las personas que ahora mismo estén eligiendo servicios ya van a poder elegir conforme al al catálogo en el momento en que se publique la orden que como digo pues era a principios de año ya se está negociando con las asociaciones y con las entidades la regulación de la norma me gustaría saber si pueden hacer una valoración por parte de la junta de la apuesta en libertad bajo fianza del expresidente de la diputación de León bueno la valoración que podemos hacer lo que hacemos desde la junta es sencilla lo que debe hacer no se si ya habrá depositado o no la fianza no lo se si en este momento lo habrá hecho si ya la ha depositado y está en libertad lo primero que tiene que hacer es dejar su acta de concejal y dejar su acta de presidente de diputado provincial de la diputación de León y luego pues defenderse ante los tribunales de las acusaciones que le hagan como derecho que tiene cualquier ciudadano pero yo creo que el primer paso que debe dar el primero el primero es dejar el acta de concejal y de diputado porque lo ganó con las listas del Partido Popular y le recuerdo que ya no pertenece hoy al Partido Popular A la consejera ¿había alguna novedad de la niña que quedó huérfana de madre porque fue asesinada este fin de semana en Valladolid? No la niña sigue atendida en el entorno en el que ha determinado la fiscalía y el juez los servicios sociales estamos atentos haciendo seguimiento y hablando con los responsables para si hubiera que actuar en algún momento pero en principio lo que se ha determinado es que siga en el entorno en el que estaba La Diputación de León ha pedido una prórroga para que las entidades locales menores puedan presentar las cuentas no sé si esto se puede hacer porque se requiere modificar una ley ¿cuál es la posición de la Junta? ¿estarían de acuerdo en que se amplíe ese plazo de la imposibilidad de que no puedan rendirlas? Vamos a ver eso hay que modificar una ley estatal yo creo que es bueno saberlo la Junta a lo largo de este año y no este año sino antes le recuerdo cuando la ley estaba cuando estaba en fase de proyecto la ley daba tres meses y lo recuerdan a las entidades locales menores para presentar sus cuentas fue gracias a presión del gobierno de Castilla y León hubo un acuerdo de Junta en donde por primera vez en la historia acordamos realizar una serie de enmiendas a un proyecto de ley nunca se había hecho en la historia de esta comunidad y entre aquellos entre aquellas enmiendas que dirigimos a todos los grupos del Congreso y del Senado a todos los grupos tanto de un Parlamento como del otro estaba el que ampliasen de tres meses a doce meses al 31 de diciembre de este año el periodo para presentar las cuentas a las entidades locales menores y lo conseguimos pero además de eso en la primavera avanzada de este año alcanzamos un acuerdo por el cual financiábamos a la Diputación de León a la Diputación de Palencia y a la Diputación de Burgos les financiamos con 180.000 euros distribuidos entre las tres según el número de entidades locales menores ya saben la que más tiene es León Burgos Palencia llegamos a un acuerdo para que facilitasen la presentación de cuentas y a más a más tuvimos unas reuniones con el Consejo Consultivo para que el Consejo Consultivo fuese fundamentalmente a estas tres provincias tuviese reuniones con los responsables de las entidades locales menores y de las diputaciones para facilitarles la presentación de cuentas es decir hemos hecho todo lo que teníamos que hacer si usted me pregunta usted estaría de acuerdo que la amplíen pues sí pero no nos engañemos pedir una ampliación de plazo cuando hay que modificar una ley estatal y hay que modificarla antes del 31 de diciembre se me antoja complicado pero nuestro interés es que todas las entidades locales menores pero no hoy lo hemos hecho desde hace año y medio cuando se empezó a hablar de este asunto que quieran presentar sus cuentas y que quieran permanecer porque hay algunas que es que han decidido no presentar sus cuentas que desaparecer disolverse bueno que lo puedan hacer esa es nuestra posición ¿no? y para eso hemos trabajado durante año y medio o sea no es que de repente ahora se nos ocurra no no cuando estaba en fase de proyecto la denominada ley Montoro el proyecto de Montoro ya solicitamos aquello y lo conseguimos de esto de esto último que nos dice que algunas que hayan decidido dejar libre ¿sabría decirnos un número de los que hayan tomado esa si usted mira el boletín oficial de la Junta de Castilla y León verá que una semana sí y otra no aparece una entidad local que ella y nosotros lo autorizamos decide desaparecer disolverse como entidad local no 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 tengo el número no tengo el número y habrá que esperar al final pero eso es eso es algo habitual lo que pasa que es algo que yo no les doy como asuntos del consejo como no le doy el 70% de asuntos del consejo que tienen que ver con gestión o con temas de este asunto que entiendo yo luego sí a los 3 o 4 días cuando se publica el boletín pues a veces aparece en el medio o se habla de ese asunto en el medio pues de esa provincia pero eso es frecuente piense que aquella entidad local menor que no tiene ingresos suficientes las entidades locales menores suelen tener ingresos por tener un buen coto de caza un buen pinar resinero por una serie de cuestiones si una no tiene ingresos suficientes pues es que no tiene cuentas que presentar y bueno decide o presentar lo poco que tiene porque quiere mantenerse o simplemente bueno pues desaparecer como entidad local menor pero no es el número habrá que esperar el 31 de diciembre pero insisto nosotros llevamos año y medio trabajando en esto es decir no se trata de que ahora pidamos que se amplíe cuando quedan 15 días llevamos año y medio trabajando en esto desde que edad la ley estaba en fase de proyecto de ley y seguro que se acuerdan ustedes si consejero ayer los sindicatos han remitido una carta al consejero de economía para pedir una reunión al máximo nivel con la junta ante los problemas que parece que tienen de negociación con CECAL en el tema del SER no se si se va a producir esa reunión o bueno como lo analizan en cualquier caso nosotros mantenemos la junta de Castilla y León está en permanente contacto con los responsables o los representantes mejor dicho del diálogo social eso no es nuevo es decir yo lo aseguro que es un contacto permanente diría yo es cierto que 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 CECAL está teniendo algunas dificultades y yo creo que ya es hora que el presidente CECAL lidere CECAL yo creo que ya es hora es decir es verdad que han pasado dificultades es verdad que han pasado momentos difíciles pero es el momento de que ya lidere CECAL CECAL no pueden ser nueve CECAL de nueve provincias es el momento que lo lidere entonces en cuanto a la solicitud estábamos trabajando es más el presidente Herrera y el equipo de economía del consejero Villanueva estaban trabajando para ver si se podía llegar a firmar un nuevo acuerdo con el diálogo social como se suele firmar en estas fechas o bien antes de finalizar el año o en los primeros días del próximo año bueno pues recibiremos la carta y seguiremos trabajando e impulsaremos poder alcanzar ese acuerdo pues como se suele alcanzar o en los últimos días de este año o en los primeros o en las primeras semanas del próximo esa es nuestra intención esta semana se conocía una sentencia contra la diputación de Ávila por la contratación bueno que cumplió una serie de artículos de la constitución por la contratación de siete técnicos que no se habían licitado ahora dice la diputación que la culpa la tiene la junta en concreto el Ecil no sé que tiene que decir la junta vamos a ver cada vez que haya primero no sé si es una sentencia firme porque le recuerdo que el otro día usted me preguntó que habían nacido menos niños en Castilla y León y habían nacido más que la media o sea no sé si es firme el otro día usted me dijo y dije mire no lo sé porque no he visto el teletipo y luego cuando vi los teletipos habían nacido más niños que la media pero no sé si la sentencia es firme yo sé que hay un hay un proceso judicial que se ha iniciado no sé si es una sentencia sino un proceso judicial que se ha iniciado contra la Diputación de Ávila porque parece que a la hora de aplicar el plan de empleo que se ha canalizado este año a través de las diputaciones pues alguien ha denunciado que estaba bien o mal hecha mire el que ahora no responsabilicen mire el otro día también otra otra administración local no responsabilizaba de otras cosas nosotros hemos hecho si hubiese sido así eso no solo hubiese ocurrido en Ávila sino hubiese ocurrido en las nueve provincias es lo único que la puedo contestar pero lo que no sé si es una sentencia como usted me dice o si es que alguien ha hecho una denuncia es que cuando hacen preguntas yo no puedo saber lo que ha ocurrido en el último teletipo por eso la ponía el ejemplo la otra semana yo no sé si hay una sentencia o simplemente hay una denuncia creo que es una denuncia no sentencia pues si sentencia mire pero si sentencia está claro la sentencia responsabiliza la diputación de Ávila y no hay más que hablar es como el caso del otro día de Valladolid Sí, consejera aprovechando que está aquí ayer se debatió en las cortes el tema de la renta garantizada de ciudadanía que reivindica el PSOE yo no sé si hay alguna posibilidad de introducir algún cambio para solventar casos como el que plantea el PSOE o planteó el procurador del común Vamos a ver la renta garantizada de ciudadanía es una renta familiar que nada tiene que ver con lo que pueda ser la cuantía que recibe una persona individual es decir la cuantía lo que se tiene en cuenta es la capacidad económica de una familia para tener cubiertas las necesidades básicas de subsistencia y eso no es comparable con la cuantía que pueda percibir una persona dentro de todos los miembros de la familia por una prestación de desempleo es decir puede ser una persona que tiene una cuantía baja por prestación de desempleo pero que en el entorno familiar hay otro sueldo otros dos sueldos se puede dar el caso con lo cual no son cuestiones comparables la renta de ciudadanía es una renta familiar y pretende cubrir las necesidades básicas de subsistencia del entorno familiar al que va destinada otra cosa es que pueda haber casos en los que hay que ayudar a las familias y no cumplan todos los requisitos para ser preceptores de renta garantizada de ciudadanía a esos casos expresamente se dedican las ayudas de emergencia estamos hablando para el año 2015 de casi 6 millones de euros orientadas a cubrir a través de ayudas puntuales estas situaciones de emergencia orientadas al consumo energético a la vivienda al alquiler al desahucio a los alimentos a cualquiera de las situaciones que se pueden dar lo que es cierto es que permanentemente estamos analizando las situaciones que van surgiendo y si es necesario orientar estas ayudas de emergencia de una forma específica se hará y cualquier situación que pueda surgir derivado de aquellos entornos familiares que no cumplen los requisitos pactados en el marco del diálogo social e incluso en el marco político en las cortes porque el decreto ley por el que se modificó la renta de ciudadanía fue aprobado por unanimidad en las cortes de Castilla y León lógicamente cualquier necesidad de cualquier familia que pueda surgir y que se pueda cubrir no con renta de ciudadanía sino con todo el resto de prestaciones que están en el marco de la red de protección a las familias se hace y se seguirá haciendo mejorando siempre intentando llegar a todos aquellos casos que puedan que puedan surgir otra cosa es el planteamiento que ha hecho el partido socialista que es bien distinto el que hace en Castilla y León y le exige al gobierno del Castilla y León del que está haciendo a nivel nacional lo que pide el partido socialista a la comunidad de Castilla y León es lo mismo que el señor secretario nacional del partido socialista está recriminando precisamente a otra agrupación política que planteó una renta básica lo que nos plantea es que cubramos todo con renta de ciudadanía todo tipo de prestaciones hasta la cuantía que pueda corresponder estamos hablando de pensiones estamos hablando de todo tipo de prestaciones y eso es lo que se está planteando en la proposición de ley que ayer quisieron llevar de otro modo exactamente eso es lo que el señor Pedro Sánchez ha recriminado al representante de Podemos porque es absolutamente inviable por lo tanto yo lo único que pido es coherencia en este caso y sobre todo sensibilidad para con estas personas que realmente lo están pasando mal y a las que la Junta de Castilla y León y toda la sociedad de Castilla y León organizada y coordinada está intentando dar una respuesta y una solución la reclamación no solamente del PSOE también el procurador del comuna ha hecho la misma reclamación algo más también meten alguna cosa más y luego la renta de ciudadanía está considerado como un derecho subjetivo las personas no tanto como una renta familiar no no es una renta familiar considerada derecho subjetivo es una renta familiar no tiene nada que ver que sea familiar con que sea derecho subjetivo es derecho subjetivo en tanto en cuanto todas las personas que cumplan los requisitos tienen derecho a ella y no hay orden de prelación no es que haya un presupuesto cerrado y hasta cuando se agota ese presupuesto se deje de conceder sino que incluso es crédito ampliable por lo tanto de lo que se trata es de que todas las familias que cumplen los requisitos en la comunidad autónoma lo están recibiendo y esos requisitos insisto han sido los acordados y pactados en el seno del diálogo social y recogidos y acordados en el decreto ley aprobado por las cortes por unanimidad y los casos puntuales a los que hace referencia tanto el procurador del común como la propuesta del partido socialista insisto se atienden cuando no se cumplen los requisitos de renta de ciudadanía se atienden con el resto de prestaciones y servicios recogidos en la red de protección a las familias ayudas de emergencia ayudas específicas apoyo a los menores todos los servicios vinculados a la red y fundamentalmente con la prioridad hacia la búsqueda de un empleo que creo que es la mejor solución para todas las familias y es en lo que se está en este momento que se está iniciando en la recuperación económica aunque es cierto que hay familias que lo están pasando mal y que a ellas precisamente nos dedicamos día a día esto podría encauzarse a través del diálogo social es decir los sindicatos se han mostrado también favorables de alguna manera de encauzarlo se está trabajando con el diálogo social entonces era la pregunta inicial cabe la posibilidad de que de alguna manera se introduzca alguna modificación legal que permita perdone porque nos ponía el caso de familias que pueden tener una persona que cobre 42 euros pero que en la misma familia haya otra persona pero hay familias también que solo perciben no 42 euros pero si 200 o 300 con una prestación de desempleo en esos casos por ejemplo se podría introducir en los casos en los que las familias tengan necesidades para cubrir su vida habitual ya tienen ayudas la renta de ciudadanía no es la única prestación para cubrir las necesidades de las familias hay ayudas de diversos tipos de apoyo familiar ayudas insisto fundamentalmente las ayudas de emergencia cuya cuantía ni siquiera se ha agotado es una prestación que corresponde conceder a los ayuntamientos y el presupuesto que ha puesto la Junta de Castilla y León no lo han agotado las corporaciones locales por lo tanto entendemos que es una cuantía suficiente pero que se incrementará si es necesario para garantizar la cobertura de todas las personas además se está trabajando a nivel nacional y creo que esto también hay que tenerlo en cuenta se está trabajando por parte del gobierno de la nación con los propios sindicatos para poner una cuantía a todas estas familias que lo puedan necesitar y que como modificación de las prestaciones por desempleo lo puedan necesitar es cierto que es una situación novedosa el hecho de que hasta ahora no podían percibir prestaciones por desempleo salvo que hubieran trabajado un periodo de tiempo continuado y en este momento sí se pueden percibir y que esas cuantías son menores a las que se percibían cuando había que haber estado trabajando un periodo más prolongado de tiempo esas situaciones insisto primero se están negociando a nivel nacional con el diálogo social con el gobierno de la nación y por otro lado si hay circunstancias que se puedan estar dando en la comunidad autónoma se cubren con el resto de ayudas y es un periodo transitorio por cuanto si realmente esa situación se puede dar en un plazo muy breve tendrá derecho a la renta garantizada de ciudadanía y entre tanto se cubren con las ayudas de emergencia en un بين con las ayudas de emergencia con las ayudas de emergencia pida por la 뒤